De Salia 2019 A punto de empezar Lola Índigo y Badgeal Sí, ahí estoy yo Bueno, no, justo ahí Un poco más atrás Sí, sí Bueno, por ahí A lo mejor no me reconoces Pero yo sí Lo sé porque simplemente fue el mejor momento de mi vida ¿Y cómo llegué allí? Después de 11 años petándolo, pero siempre en el extranjero Por fin De Salia se vino a España a celebrar esta experiencia Nos presentamos miles de jóvenes deseando ser los elegidos ¿No es de coña que me escogieran justo a mí? Pero que tampoco se extrañe Mi generación lo quiere todo y lo quiere ya Pero los pacientes supimos ganarnos la plaza participando durante meses El que la sigue, la consigue Nos dijeron live ahora Y vivimos a horas como nunca Acabé en un espectacular resort para mil universitarios Todo para nosotros La llegada tupe de gama DJ Ardilla a los platos Y en nuestras manos Un mojito Después de eso Lo más grande Cuatro noches y cinco días 432.000 horas En los que sucedió de todo Sí, ahí estaba yo de fiesta con no sé ni cuántos influencers Y ahí recién colado en una fiesta secreta en la suite principal Si es que parecía famoso Bailando sin parar en la piscina O en una sala de hotel transformada en el mejor club Y la última noche Flipando a tope para rematar ¿A quién se le ocurre meter un escenario de más de 12 metros de altura en medio de una playa? ¿Se te va? ¿Que si Baty Al? ¿Que si Lola Índigo? ¿Dani Romero? ¿Albert Neve? Tremendo Y ahí estaba yo Con amigos para siempre Que acababa de conocer tres días antes Porque el mejor momento de mi vida empezó ahí Y aún me dura Ahora Llevando lo mejor que puedo la depresalia La depresión post-evento más compartida del mundo Porque los que estuvimos allí Aún seguimos conectados Porque todos podremos contar que juntos Vivimos la mejor experiencia de nuestras vidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!